Amigos de YouTube, hoy cenaremos hamburguesas con papas a la francesa, todo hecho en casa. Estamos usando el Kobe beef y lo vamos a sazonar con pimienta negra recién molida. Este burger sazonin. Música 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 Gracias por ver el video. Aquí ya agregamos un poquito de aceite a las papitas porque las vamos a meter en el airfryer. Movemos. Desenvolvente el movimiento para que todas se llenen del aceite. Escurren un poquito el aceite. Fue muy poquito el que pusimos. Aquí está ya la airfryer lista. 450 grados Fahrenheit a 15 minutos. Aquí tenemos el pretzel bread que ya les había subido la receta. Los vamos a usar para esta ocasión especial mi esposo y yo, para las hamburguesas. Así que todo está hecho en casa. Por ahí nos va a faltar la lechuga o espinacas o algo, pero pues tenemos jitomate y con eso queda rico también. Háganlo con lo que ustedes tengan en su casa. No estaba grabando nada. Aquí estamos limpiando la grilla. Eso lo hace mi esposo porque pues yo obviamente está medio complicado, pero ahí está colocando el pan. Y pues ya la carne. Ahorita para que se hace rico. Básicamente necesitamos más el calor para que se hace la carne. que lo caliente en este caso. Ahí brinca un poquito porque da la misma grasita natural de la carne. Hace que la flama suda. Y no se olviden de mover un poquito las papitas para que se doren parejas aquí en la air fryer. Aquí ya se va dorando la carne. Asando, perdón. Y ya está aquí listo el pan. A mi me gusta bien cocida y a mi esposo termino medio. ¡Suscríbete al canal! amigos de youtube así es como quedaron nuestras hamburguesas esperamos que las disfruten ustedes también no olviden suscribirse al canal dar clic a la campanita y gracias nuevamente por vernos happy memorial day